Esto es Teleopinada, un resumen de las noticias raras de la última semana con opiniones que se hacen poli poli Pallese caboso, la perrita doge ¿Por qué? ¿Por qué siempre te tienes que llevar a los perritos bonitos? ¡Dios! ¡Ya te la harían mejor! ¿Ora? Se voy a ayudar en la casa Yo... ¿Deja el baño todo grafiteado? No, no, lo que sea que alguien... No acomoda los zapatos Yo soy un profesional del perrito, ¿sí o no? Bueno... Digamos que dos, tres Esta nota... Bueno, ya, no fue un no Esta nota fue dada por Emanuel Chole en Discord Muchas gracias, compadre Ya se la saben, si quieren dar alguna nota está el WhatsApp y el Discord En la sección de noticias o posibles noticias, creo que sí está en el WhatsApp No sé, yo no estoy ahí adentro Cabo azul, adorable Shiba Inu, que se convirtió en un ícono de inter... Se convirtió en un ícono de internet gracias a los memes Dogge a la criptomoneda... Criptomoneda A la criptomoneda Doggecoin Criptomoneda Falleció a los 18 años, según informó su dueña Atsuko Sato La noticia se difundió el cator... El catorce... El vintiocho... ¿Qué? Espérate, no dije... No lo dije ni cerca Se difundió el 24 de mayo del 2024 Cabo azul cayó en un sueño profundo en una mañana tranquila Rodeada por el canto de los pájaros, según el conmovedor relato de Sato en su blog Primero fue James, y ahora Dogge, ¿quién seguirá? ¿Y el Armando? Por favor, quiero usar el Armando el siguiente Cabo azul se hizo famosa en 2010 cuando una foto suya con una expresión curiosa y las patas puntas Te viralizó en foros como Reddit La imagen inspiró a una avalancha de memes que editaron su cara en diversos contextos humorísticos Su fama aumentó aún más en diciembre del 2013 Cuando se convirtió en la cara de la criptomoneda Doggecoin Creada como una broma, pero que adquirió un valor significativo con el tiempo Después de esto, la Doggecoin ya casi alcanza para media croquetita Es que vale como dos pesos un trozo así Pues ya se murió su representante, su principal Ella tenía como una Dogge... Está bien barata, está bien fácil comprarla Está dopesito De las Doggecoins Dos, casi tres pesos Me acuerdo que hace como un año esa madre valía cinco No, como diez, diez pesitos O sea, si hubieras comprado Doggecoin hace uno o dos años Hubieras perdido como el 80% de tu inversión Vale más que el peso argentino Todo vale más que el peso argentino Todo, hasta esta opinada vale más Un minuto de la opinada de este live vale más que el peso argentino Creo que al Discord No, es pobrecito ¿Y no dicen de qué falleció? Ahorita te digo, pa' Ah, ok ¿Era de Japón? Sí Era un Shibao 18 años Fíjate, yo me acuerdo que una persona Prima de alguien que es mi ex Para no decir No, no dije con el ex Me acuerdo que según ella Explicó que es veterinaria Ella explicó que mientras más grandes son los perros Tienden a vivir más años El récord de ahorita según es como Un perro de cuarenta y pico años Pero un pinche perro que hace cuenta que es como dos metros Así de cuatro patas O sea, bueno, ella me dijo O sea, no sé si sea verdad Ojo Ese es un perro ya que vivió hace muchos años Y ella dijo que mientras más chiquitos sean los perros Es mejor Pero no sé si creerle mucho Porque ella también dijo Que a los conejos se les puede dar lechuga De la que es lechuga bola Y no es cierto O sea, por lo que investigué Si se les puede dar Pero no en tan grandes cantidades Porque tiene mucha agua Es tóxica No, es tóxica Mata conejitos Desde hace años se van a morir También dijo que se les puede dar vergasos Y dije, no, aquí no están No, ella dijo que por ejemplo Los conejos siempre tienen que estar en jaulas Y no es cierto Ah, no, eso no es cierto Entonces también ya no sé si creerle Entonces también no Pues sí No, no, la verdad no te sabe Es que yo sí vi que sí se les puede dar Pero a lo mejor y no Lo único por la... No, bueno, no te digo por qué No, no, nunca les doy por si acaso Yo les pego a los conejos Pero no, no le... O sea, no sé si creerle A ver, esa es mi referencia Es la prima de alguien Yo tenía 8 años cuando comenzaste Terco ese güey Ya Yo tenía 8 años cuando comenzaste tu carrera Pues ahorita ya tienes 18 La ex licenciada No, una prima de alguien Adrián, antes de que me vaya Quiero decirte es que disfruté mucho tu en vivo Y me encanta tu contenido Nunca vayas a dejar de hacerlo Ojalá, Roberto Mientras exista alguien que quiera verlo Voy a estar ahí Para poder mostrarle este contenido De mierda Vámonos al Twitch Para el Twitch, güey No se amamó, Elena Vamos a ir al Discord después de esto Hoy no hay Twitch El Kik Ojo, no hacemos vivos en Twitch Hacemos vivos en Kik Pero nos vemos hasta el martes Porque voy a preparar el curso Para la gente de JavaScript ¿Por qué? Pon a mí siempre Me van a encantar estos videos Nunca lo olvides esto, Doriel Yo estoy orgulloso de ti Qué buen gusto tiene usted Es un buen tipo, mi perro Que anda Solo ya la gana Que ha tenido entre sus seguidores A figuras como Elon Musk Se popularizó como una criptomoneda alternativa a Bitcoin En 2021 Musk incluso sugirió en Twitter Que Tesla podría aceptar Dogecoin como forma de pago Lo que incrementó temporalmente la demanda de la criptomoneda Dogecoin Lo mínimo que puede hacer Elon Musk Es patrocinarle un funeral buchón Exactamente Que tenga más rosas que la de la... ¿Cómo se llama? La... La Gilbertona Imagínate, pa Mínimo, mínimo Tarea chino Tarea bonito, fíjate Usted tiene un chingo de lana Pues hágalo, pa Yo sí creo que... Elon Musk es un hijo de puta No sé si hay aquí un fan de Elon Musk Espero que no Espero que tus papás sí te hayan abrazado Pero ese güey Las criptomonedas, pollo No están reguladas por ninguna comisión de finanzas en Estados Unidos Es como que aquí en México está el Banjico Que es la comisión de... Por ejemplo, tú los CETES y eso Lo que tú... Las inversiones están respaldadas por el gobierno ¿A cuántas Dogecoins podríamos pagar un Tesla? Ya ves que ahorita están bien barras Su putísima madre Ahorita que se acaba de decir Te hago el cálculo Pero un Tesla vale como un millón de pesos Haz las cuentas Como... Si valen dos pesos 500 mil Dogecoins Fácil Matemáticas rápidas Squid match ¿Así? Squid match Gear match ¿Vas a vender llaveros de la opinada? No, todavía no Vamos a hacer productos más... Cositas que valgan más la pena Más el... No, ahorita vamos a hacer lo que se... Lo más fácil que se puede hacer Son camisas Los llaveros esos sin... ¿Eh? No, yo lo más fácil hubiera sido comprar cosas En una impresora 3D y hacerlas de una vez Pero no No, lo que quiero es que no sean chácharas O sea, no quiero cosas que tú venderías Que ves en la mesa del sobre ruedas Así echas vueltas No Yo no quiero como lo que tienes así que chacherea Oye, ¿yo puedo terminar? No Es que lo que estoy explicando es que lo que vamos a vender en la opinada Es algo más chidito trabajado que un llavero Buenas tardes Buenas tardes Eso es Estoy echando perfume Somos dos Elenas, yo igual Tú también eres Elena, Link Mouse Elon Embaucado Ah, te digo Y Elon Musk, como no está regulada las criptomonedas, pollo El vato se ponía como que Ay, mañana voy a aceptar Bitcoin, ¿eh? Híjole, compren de una vez El vato, para esto Haz de cuenta que compra 500 putas Bitcoins Sube de precio la Bitcoin Al día siguiente Y las vende Las vende Y luego dice Y hay gente Siempre no se va a poder No me dejaron aquí en la empresa Sí, yo sé que es mía Pero no me dejaron, güey Les pedí permiso Chiculo, chico Lo hizo putas mil veces Y la gente vive Vamos, Elon Musk El chame No De hecho Por eso lo obligaron a comprar Twitter Porque intentó hacer eso Con Twitter Pero ya con acciones Y como las acciones sí están reguladas Pasó a sentarse en Chile Y por eso compró Twitter Así, ese resumen Adrián Imay El 29 de mayo Cumplo 20 años Me felicitan como si fueran mis padres Please Y por cierto El 8 de mayo Cumplo los 12 meses ¿Me das chance? Y no ¿Cuándo? ¿8 de mayo? ¿8 de mayo del próximo año? No, no, no 8 de mayo No, 12 meses de qué ¿Del próximo año? No, esto nomás es para este año, güey Pero dice que como si fuéramos sus padres Ah, hijo Estoy orgulloso de ti, Malcom ¿Cómo se llama? Malcom Ah, Malcom Ay, mi niño Ya Ya estás grande Busca chamba Felicidades Ya, salta de la casa ¿Te acuerdas cuando cogimos para hacerlo? Sí ¿Te acuerdas, mi amor? Estuvo bien rico Estuvo bien culero Ah, sí Qué bueno que esa vez no te los tomaste Y tuvimos a este hermoso bebé de 20 años A ver, vamos a hacer otro ¿Quieres un hermanito? Ahorita te lo hacemos Vení O no Depende de qué tamaño son ande A lo mejor Si me dan ganas de embarrarlos en la espalda No, tal vez no Vamos Feliz cumpleaños, parino Espero que cumplas un chingo más aquí conmigo Felicitores ¿Qué? Felicidades, Shinji Oye, ya sigues platicando todo lo que quieras Pero déjame terminar la nota Porque ya se fue hasta la verga Tiene usted toda la razón Bebito Dele Cabozo había sido diagnosticada con leucemia Una enfermedad hepática en 2022 Su dueña anunció que organizara una reunión de despedida para Cabozo Cabozo Ah, pinche nombre raro que le puso Dile, Dile, Dile Ah, pues para Dogue Celebrando la vida de una... Espérate, esto no lo... No lo reescribí Celebrando la vida de una adorable Shiba Inu Que a través de su imagen Logró tener un impacto global significativo A ver, voy a pasar la gordita para juntar e irnos a la despedida Se aceptan PG Coins y Dogue Coins Para eso se hizo el Paypal May Para eso, para que juntemos Para poder ir a la despedida de mi querida Yo le voy a poner un altar de muertos ahorita En el 2 de noviembre Le voy a poner un huesito Un huesito Y también al Chems Le voy a poner un huesito al Chems Y también un huesito a mi ama ¿Por qué a tu mamá? Le gustaba el caldo de espinazos, no sé Adrián, te amo Esto es todo triste Sí, sí, sí No sé, sí, 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 sí! Gracias.